Macronet es mucho más que internet, ¿y sabes por qué? Solamente infinitud es el que ofrece la red de tira óptica más grande que hay Y puedes conectarte al wifi más grande, desde donde quieras podrás navegar Y tienes lo mejor, ser en tres de mi anto, con claro video y sin costo adicional Y todo lo que quieras de nuestras tiendas, culturas y moteles lo puedes comprar Porque vas parando poquito a poquito, un préstamo atérico te puede dar Y tienes la gran diferencia, inventa tu ciclo y esto es Macronet Versión en el lado que tienes es Macronet, con micro internet o con otro de Macronet Macronet, Macronet